Comienza hoy una nueva edición, la número 29 de un gran evento cultural que se realiza en Argentina como es el Festival Guitarras del Mundo, impulsado, creado, motorizado por uno de nuestros más talentosos guitarristas como es Juan Falú y que en esta edición 29 va a estar dedicado a la memoria y en homenaje al centenario del nacimiento de uno de nuestros más grandes guitarristas como fue Eduardo Falú. Va a comenzar hoy a las 17 horas en la cúpula del CSK con la presentación de Les Fernández y a partir de ahí comenzará entonces esta edición que va a continuar hasta el domingo 8 de octubre con más de 40 conciertos gratuitos programados en el CSK, pero el CSK no es el único lugar es un festival realmente federal que en este caso tendrá 37 sedes desparramadas en todo el país y que van a participar más de 50 guitarristas de Argentina y del Mundo mientras estamos viendo a precisamente Juan Falú, sobrino de Eduardo Falú, el homenajeado junto al guitarrista brasileño Yamandú Costa, dos talentos de la guitarra. Continuamos, entonces el cierre va a ser el domingo 8 de octubre en la sala argentina, en la sala más grande del CSK con la participación de Jorge Cardoso, Carlos Montley, Martínez, Silvana López, Carlos Moscardini y Juan Falú en un gran concierto homenaje a Eduardo Falú. Comienza hoy entonces y continuará hasta el domingo 8 de octubre el festival Guitarras del Mundo.